¿Qué es la obra? Esta es una etapa que en los proyectos del programa es obligatoria y que es fundamental porque en definitiva involucra a los vecinos, a los verdaderos actores de esto y permite que se pongan sobre la mesa elementos que se pueden haber escapado al momento de proyectar y que estamos a tiempo de tenerlos en cuenta. A grandes rasgos, ¿qué es la obra? ¿Qué impacto va a tener? Bueno, es una obra que impacta por su dimensión. Es una obra, una intervención integral, urbana integral. Trabaja sobre espacios públicos, toda la parte del Parque Guernica y sobre la costa del Daká. Después tiene una intervención vial importante en Aparillos Arabia y sectores de trama. Y después todo lo que hace al barrio que se va a abrir atrás del hipódromo. Todo eso además con el tema del drenaje pluvial, iluminación, vialidad, vereda, vegetación. ¿Se quiere tener una etapa inicial una inversión estimada? Y son unos 4.700.000 dólares. ¿El total de toda la intervención? Sí. ¿Es que son unos 4 kilómetros? En realidad sí, es una extensión de superficie más que lineal importante. Es un área importante de la ciudad. El trabajo, bueno, esto tú decías, hubo pocas consultas de vecinos en realidad, ¿no? Pero ustedes siempre esperan que haya aporte de la comunidad para, como te decía, mejorar o sacar muchas dudas. Pero en realidad no hubo muchas consultas de los vecinos. Bueno, en realidad no, pero hubo consultas de varios ediles. Los ediles son personas que por su actividad están involucradas y conocen de los distintos sectores, de la problemática de la gente y es una manera indirecta también de llegar. Sería, hubiera estado interesante que hubiera más vecinos. Hubo algún vecino que intervino, pero en definitiva la intervención de los ediles puso arriba de la mesa cuestiones que sin duda hubiera planteado cualquier vecino del lugar. Durante esta presentación se dijo que estimativamente podría estar iniciándose a finales del 2025 si los plazos y todo se cumple más o menos dentro de lo previsto. ¿Qué proceso de ejecución lleva una obra de esta magnitud? Bueno, recién decían que de obra son 20 meses, más eventos compensables, una obra de dos años de obra. Y antes de eso lo que hablamos hoy, terminar el proyecto ejecutivo y licitarlo. El hecho que esto pueda traspasar de una administración a otra, ¿verdad? ¿Qué lectura tiene? ¿Hay alguna complejidad allí? Eso es común y es bueno. En general las intendencias abordan con este programa proyectos importantes para la ciudad que en general trascienden el gobierno de turno. y es muy habitual tener obras que comienza un gobierno, las termina otro, pero creo que es algo interesante y bueno del programa.